Hola lectores Bueno, nada, ¿no? Pues aquí estamos ¡Con mil suscriptores! Pero para mí los mil suscriptores no tienen ninguna importancia O sea, para mí lo importante es la literatura, hablar de libros Muchísimas gracias por suscribiros Muchísimas gracias por poner me gusta Muchísimas gracias por ver mis vídeos, por comentar Por, en definitiva, apoyar este proyecto Muchísimas gracias No me puedo creer que haya llegado a los mil suscriptores ¡Mil! Que yo soy muy malo con los números Pero que mil es mucho, ¿eh? Yo es que os tendría que ver a todos Allí en un campo de fútbol, unidos Para hacerme una idea De cuántos son mil Porque es que no me hago la idea En Instagram os dije que quería hacer un vídeo especial Para celebrar los mil suscriptores Y me mandasteis muchas propuestas Algunas mejor que otras Porque es que algunas propuestas Iban sobre hacer una reseña desnudo A disfrazarme de Harry Potter e ir por la calle Haciendo hechizos a la gente Alguien propuso un karaoke Un karaoke Tú no me has visto cantar Si no, no habrías propuesto esto Así que hice una selección De las propuestas que más se repetían Y fueron dos Una era 50 cosas sobre mí Que ya miras tú Si yo soy un tío muy aburrido Si es que no No hay nada interesante aquí Y la otra era hablaros de mis libros favoritos Y votasteis Y ganó que hiciera un vídeo Sobre mis libros favoritos Y aquí estoy Si es que vuestros deseos Son órdenes para mí Bienvenidos a Trotalibros Este es un vídeo muy complicado para mí Le he estado dando muchas vueltas Hasta que finalmente he conseguido elegir 13 libros Que ahora mismo son mis favoritos Pero que me ha costado mucho Que inicialmente tenían que ser 10 Pero es que no puedo Es que no puedo Por la gloria de mi madre Antes de empezar Me gustaría dejar claras dos cosas La primera es que Los libros que mencionaré En este vídeo Son mis favoritos A día de hoy En mayo de 2019 Quizá el año que viene He descubierto nuevos libros Increíbles Y cambia esta lista E incluso No es una lista Sobre los libros que me han marcado O que han sido importantes para mí Porque han habido muchos libros Que han sido muy importantes para mí Pero que ahora mismo No son mis favoritos Porque mis gustos cambian Yo crezco Libros infantiles Por ejemplo Que me cambiaron la vida No son mis libros favoritos de hoy Aunque sí que es verdad Que en esta lista También incluyo libros Que han sido muy importantes para mí Y a la vez Son libros favoritos míos A día de hoy No sé si me explico Los libros que mencionaré en este vídeo Son mis favoritos de hoy No los que han cambiado mi vida Los que han sido importantes para mí Los que me han hecho amar la lectura No Son mis favoritos A día de hoy Otra cosa que quiero dejar clara Antes de empezar Es que el orden es completamente aleatorio No tiene nada que ver con cuál me gusta más O cuál me gusta menos Hacer una clasificación con este criterio Sería imposible para mí De verdad Es que no puedo Ya me ha costado muchísimo Elegir 13 Que he dejado grandes obras Impresionantes Fuera de la lista Porque es que si no Se ha alargado mucho el vídeo Ya es suficientemente difícil Ha sido hacer la selección Como para ponerme a hacer un ranking Es que imposible El orden es completamente aleatorio O sea Como lo tengo aquí Aquí tengo algunos de los libros No todos Ya que estoy en casa de Andrea Pero da la casualidad Que tengo copias de estos libros Claro Por algo son mis favoritos Pues a la mínima que veo En una librería a segunda mano Un ejemplar a buen precio Es que lo compro Para regalarlo Me da igual No puedo decir que no a estos libros Y pues como aquí En casa de Andrea Tengo libros repetidos Pues hay muchos favoritos Que tengo aquí preparados Y sin más dilación Vamos allá El primer libro de la lista No podía faltar Es El principito De Antoine de Saint-Exupéry Ese también es un libro Que me ha marcado muchísimo Es súper importante Para mí Mira este Se lo he dedicado a Andrea Es verdad Se lo regalé Porque me dijo Que no había leído El principito Y yo Mira ¿Cómo debe ser que no haya leído El principito? Para mí es un libro muy importante Me marcó en la infancia Pero es que además Lo leo una vez al año Y siempre aprendo cosas nuevas Es a la vez un libro Que me marcó Pero también Uno de mis libros favoritos A día de hoy Es que me encanta Me parece una historia Única Que me transmite Cosas que no me transmite Ningún otro libro Y que por muchas veces Que lo lea Siempre me aporta algo más No voy a hablar Con mucha profundidad De los libros Porque no son reseñas Simplemente os voy a mencionar Decir por qué son mis favoritos Pero si queréis más información Lo encontraréis por internet Seguro Porque son obras muy conocidas Pero en definitiva El principito Es un libro Que nunca me canso De releer Y por esto Está en la lista De mis libros favoritos Muy imprescindible Ya está Esto es así Para niños y para adultos El segundo El segundo de la lista Es Bellamy De Guy de Maupassant También es un libro Que me marcó muchísimo En su momento Fue el libro Que me reconectó Con la literatura Después de una adolescencia En la que Leí más bien poco Ha sido la época De mi vida Que he leído menos Y mi mejor amiga Me dijo Tienes que leer este libro Y fue precisamente Este ejemplar Que me atrapó Completamente Es la historia De un militar Humilde Pero muy atractivo Y sin escrúpulos Y oportunista Que llega a París Y a través de Sus ligues Y de Es como un Giacomo Casanova Y a través de las mujeres Consigue escalar Socialmente Y consigue mucho poder En París Fue una historia Que me atrapó Completamente Desde la primera página No pude parar de leer Y después de este libro Pues ya vinieron muchísimos Empecé a leer Y no he parado Desde entonces Me encantó Me encantó Te enamoras Y detestas Al protagonista A la vez Y para mí Fue un libro Inolvidable Que no solo me marcó Sino que también Es uno de mis libros Favoritos Al igual que Con El Principito El tercero de la lista Y un poco En representación De la literatura fantástica También he hecho mucho esto En esta lista Poner a un libro De un autor Pero que representa Un poco Toda la obra del autor Si me gusta muchísimo En este caso Representa el género fantástico Que ha sido tan importante Para mí Desde J.K. Rowling A Patrick Rothfuss Pero sobre todo Con Tolkien Y es El Hobbit O sea El Hobbit Para mí es una de las historias Más impresionantes De la literatura Lo he releído mil veces Y es súper importante Para mí Ya no solo Por la historia fantástica En sí Que me parece impresionante Y fascinante Sino también Los horizontes de la literatura Los horizontes de la literatura Lo temía muchísimo Y dedica capítulos enteros A escribir París Por ejemplo Pero es una obra maestra Con unos personajes Que no he olvidado nunca Con unos pasajes Inolvidables Una obra que me cambió Como lector Y que nunca olvidaré ¿Le sobran páginas? Pues sí Quizá le solo hago una página Pero es que Se lo perdono Y sigue siendo perfecta Por la pedazo Historia que contiene Impresionante Es una historia impresionante El quinto libro De la lista Fue mi favorito Durante mucho tiempo O sea Número uno Y se trata Del pájaro pintado De Jerzy Kosinski No es muy conocido La verdad Conozco a muy poca gente Que lo haya leído Pero cayó por casualidad En mis manos Y no pude parar de leer Y me fascinó Y me abrió las puertas A una literatura Que a mí me encanta Que es la literatura Brutal Salvaje Sangrienta Incluso No sé Quizá estoy un poco enfermo Una literatura Que no he parado de leer Que he leído A través de Tony Sala De David Van De Wasdy Moawad Una literatura Sin piedad Sangrienta Que hace sufrir al lector En una palabra Literatura desgarradora El pájaro pintado Fue la obra maestra De Jerzy Kosinski Jerzy Kosinski Estuvo en su infancia Diría que Era en Polonia Y se dice que El pájaro pintado Es un poco autobiográfico Finalmente Consiguió Huir A Estados Unidos Y el autor Acabó por suicidarse Y era una estrella En su momento Una estrella literaria Y el pájaro pintado Un poco Sin entrar mucho En el periodo histórico De los nazis Relata El viaje De un niño pequeño Por un territorio Ignoto Salvaje A través de personajes Brutales Que lo tratan Fatal Y tú acompañas A este niño Y sufres con él Todos los abusos Que él sufre Y toda su soledad Y me pareció Un libro Único Único El siguiente de la lista Fue la novela O novel Que me hizo descubrir Stephen Sly Y se trata de carta De una desconocida Nada Es que se lee En una tarde Pero me quedé Con la boca abierta Y la volví a leer toda Porque Porque me pareció Impresionante La historia narra Un escritor de éxito Que llega a casa Y se encuentra Una carta Que le ha escrito Una desconocida Que ha estado Muy muy Enamorada De él Sin conocerse Los dos Fue como un amor Platónico Se lo explica todo En esta carta Fue un libro Que me fascinó Y me enganchó Ya a Stephen Fy Para siempre Pero que también Este libro Incluso me sirve Para clasificar Un poco El tipo de lector Para mí hay dos Dos tipos De lector Los que entran Completamente En una historia Y se encarnan En sus personajes Y los que lo miran Desde fuera Como espectadores Yo soy de los primeros No digo que sea mejor O peor Son dos tipos de lector Y yo entro Completamente Dentro de las Historias Que leo Y los lectores Que son un poco Como de mi tipo De los que entran Dentro de la historia Opinan de carta De una desconocida De wow Que amor Tan intenso Que amor Tan impresionante Enfermizo Pero sin juzgar O sea No juzgan Que historiaza Que sentimientos Tan intensos Y luego está El otro tipo de lector Que una vez Se han leído Carta de una desconocida Stephen Zweig Viene y me dicen No me ha gustado Porque lo encuentro Un amor obsesivo Un amor tóxico O sea que juzgan Desde fuera Dicen Uy este amor No me gusta Y por lo tanto La historia no les gusta Pero si las historias Que leemos Siempre tuvieran que ser Cosas correctas Cosas que aprobamos Un poco Cosas que deseamos Para nuestra vida O cosas que nosotros La literatura Sería muy aburrida A mí me gusta Leer historias De gente Completamente diferente A mí Y me da igual Si el amor De cumbres borrascosos Es un amor tóxico Me da igual Disfruto de la historia Porque estos amores Existen Y me gusta leerlos Y me gusta Vivirlos a través De la historia Y sufrir Con sus personajes Y en definitiva Me estoy alargando mucho Pero Carta de una desconocida También es uno De mis libros favoritos Y también está un poco En representación De tantas novelas De Stephen Sly Que me gusta Por ejemplo También podría estar En esta lista 24 horas En la vida de una mujer O sea De hecho Siempre estoy Entre estas dos Que son como Las dos novelitas Cortas de Stephen Sly Que me gustan más Imprescindible La siguiente de la lista Es la señora Dalloway De Virginia Woolf Que os voy a contar De la señora Dalloway Me parece Un novelón Un novelón Iba con las expectativas Muy altas Cuando leí Y me quedé Con la boca abierta Y desde entonces También Cada invierno Leo una novela De Virginia Woolf Y siempre me fascinan Pero es que La señora Dalloway Es la mejor puerta de entrada Y quizá me fascino Especialmente Porque fue mi primer contacto Con Virginia Woolf Y aluciné Con la libertad De su literatura Como salta De personajes A personajes Como con un flujo De conciencia Pero a través De los personajes Y todo Transcurre En un día Todo transcurre En un día Que la señora Dalloway Organiza una fiesta Fue una novela Impresionante Que también leí En esta edición Traducida por Dulós Ludina Es una traducción Que te lo hace vivir Como si lo leyeras En inglés Creo que incluso Le dieron un premio Por esta traducción Es impresionante Si entendéis el catalán Y tenéis esta obra pendiente Os recomiendo mucho La edición De La Magrana El siguiente de la lista Es mi obra favorita De la literatura catalana Creo que es Un clásico Indispensable Ya no solo De la literatura catalana Sino de la literatura Universal Y es Incierta gloria Incierta gloria De Joan Sales Ya sabéis Os he comentado Muchas veces Lo importante Que es para mí Esta novela Fue la novela Que hizo que empezara Entre letras Porque me dejó Sin palabras Narra El triángulo amoroso Entre dos soldados Que están En el frente de Aragón Luchando en la guerra civil Y la pareja Trini Que está en Barcelona La pareja De uno de ellos dos Y está tan bien narrada Con unas reflexiones Filosóficas Impresionantes No será Para del gusto De todo el mundo Pero a mí La verdad es que me encantó La riqueza de vocabulario Joan Sales Además fue un editor Histórico catalán Y también luchó En la guerra civil O sea Sabe de lo que habla Y se nota Y crea personajes Tan inmortales Como Juli Solaras Ya os hablé De este libro Con quizá Más profundidad Que en este En el primer vídeo Sobre los 20 Imprescindibles De la literatura catalana Os dejaré el enlace Por aquí arriba Por si os interesa El siguiente libro De la lista Es Absalón Absalón De William Faulkner Y al igual Que Virginia Woolf O El Hobbit También es un poco En representación De William Faulkner Porque por ejemplo Si me hacéis elegir Entre Luz de Agosto O Absalón Absalón Es que no sé Qué deciros No sé qué deciros Los dos son sublimes Pero puesto Absalón Absalón Quizá por su Mayor complejidad Técnica Y porque la veo Más ambiciosa Que Luz de Agosto Quizá Luz de Agosto Es la mejor obra Para empezar con William Faulkner Pero Absalón Absalón Sí que es del libro De William Faulkner Que me ha dejado más Sin palabras William Faulkner Es uno de mis Escritores favoritos Y Absalón Absalón Os dejo la reseña Enigmático Enigmático Y misterioso Multimillonario Que vive cerca de Manhattan Y que poco a poco Y que poco a poco Iremos conociéndolo más Acercándonos más a él Y entendiendo un poco su pasado Y por qué hace lo que hace Me parece una obra maestra Por cómo está escrita Por el personaje de Jay Gatsby Por todo Me parece una obra redonda Y uno de mis favoritos Desde siempre O sea Hace mucho tiempo que lo leí Y sigue siendo uno de mis favoritos Y me sigue fascinando Cada vez que lo releo Bueno Los que me conocéis un poco Y ya sabéis De qué libro os voy a hablar ahora Cien años de soledad De Gabriel García Márquez Gabriel García Márquez Es mi escritor favorito Me lo he leído Casi todo de él Y cien años de soledad Por supuesto También viene en representación De toda su literatura Quizá de Gabriel García Márquez Este sería mi trío favorito El otoño del patriarca El amor en los tiempos del colerad Pero sobre todo Su clásico indiscutible Que es Cien años de soledad Que recientemente Hemos leído En el club literario Macondo Es una obra Impresionante O sea Es que Cada vez que un servidor Intenta escribir algo Y leo a Gabriel García Márquez Pienso ¿Qué tienes que decir? Si es que no No hay nada que añadir Esto es perfecto O sea El realismo mágico Los personajes Las generaciones Los cambios En la sociedad ¿Cómo queda retratado todo? Una vez me preguntaron ¿Por qué me gustaba tanto Cien años de soledad? Y yo respondí Porque Cien años de soledad Es la vida O sea Lo contiene Todo Bueno No diré nada más Porque quiero hacer Una reseña De mi relectura Con el club literario Macondo Y ahí os hablaré Con más profundidad Cien años de soledad Cuando me dicen ¿Cuál es tu libro favorito? Mi respuesta siempre es Cien años de soledad Sé que es muy tópico Sé que es el libro favorito De mucha gente Pero ¿Qué le voy a hacer? Es que a mí me parece Un libro Que desafió Todas las fronteras Que ha seguido la estela William Faulkner Pero ha llegado más lejos Y me parece increíble Es que me parece increíble Me parece sobrenatural Os juro que Yo en la relectura Con el club literario Macondo Lo leí Es que esto es Esto no es humano Es que esta perfección No es normal No es normal Yo me preocuparía Yo soy por amigo De barrio Me preocuparía por el libro Esto no es normal Ve al hospital Que te digan Que tu No sé Tu cerebro funciona diferente Este libro no es normal Es maravilloso Y finalmente Los dos últimos Me dije Es que no puede ser Que tu lista de favoritos Sea todo de autores muertos Es que no puede ser Incluye a uno vivo Por favor Que hay esperanza En el mundo ¿No? E incluí Yo confieso De Jaume Cabré Yo confieso Me parece un libro Excepcional O sea Jaume Cabré Me dejó con la boca abierta Desde entonces No he publicado nada Solo cuentos Que no me han gustado Además Pero yo confieso Es impresionante Es un libro Que cuesta de entrar Al principio Yo no me enganché a él Hasta el segundo O el tercer intento Al principio Me costaba mucho No entendía nada Porque Jaume Cabré Sin avisar A veces En una sola frase Va dando saltos En el tiempo Y en el espacio Y entre personajes Sin avisarte No te dice nada Pero una vez conectas Con la historia Es que saltas con él Y estos saltos Te ayudan No sé si lo habéis notado Muchas veces Cuando estáis en un lugar histórico De tocar una piedra De tocar un muro O tocar Tocar algo O mirar de cerca Una pintura Y decir Esto ¿Qué habrá visto Este cuadro? ¿Qué habrá visto Este muro? Todo lo que ha pasado Ante estas paredes Sentir este vértigo Al menos yo lo siento Y a través de este libro También lo sentí Y es el único libro Que me ha hecho sentir esto Yo creo que será En el futuro será un clásico Se convertirá en un clásico Porque es que es impresionante Nada que decir Esto es una obra maestra Y finalmente También incluí Ya sabéis Que me encantó La tetralogía de Nápoles De Elena Ferrante Si no me dejáis incluir La tetralogía completa Evidentemente Diré la primera La amiga estupenda Pero es que Toda la tetralogía Es una historia De una amistad Entre dos mujeres Desde su infancia Hasta que ya son adultas Y son madres Una amistad compleja Que siempre gira Entre la rivalidad Un poco Y el amor Y que me pareció Fascinante Era una historia Con una intensidad tal Con unos personajes Tan bien construidos Que incluso me mareaba Había momentos Que me mareaba También pasa con Stephen Fyke Stephen Fyke Es un escritor muy intenso Con unas emociones Muy intensas Y que me mareaba De la intensidad Del relato Y de los personajes Y de toda la historia Me dejaba exhausto Pero muy feliz La lectura De la tetralogía De Nápoles Fue una escritora Con la que me obsesioné Lo leí Todo 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 lo que escribía Elena Ferrante La lista de la compra Me la leo Si la ha escrito Elena Ferrante Y esto es todo Sé que no he podido Profundizar tanto Como me gusta En los libros Pero es que Evidentemente Son 13 libros Si profundizara Me quedaría un vídeo Vamos Que nadie lo vería Hasta el final Pero como os he dicho antes Si os gustaría La reseña De alguno de estos libros En el canal Por favor Dejádmelo en los comentarios Dadle al like Si os ha gustado Este vídeo Espero que sí Es un vídeo Que me ha costado mucho Ya incluso empezar Porque es que Es de hablar De tantos libros Que son muy especiales Para mí Que ya Reseñar uno Para mí es un desafío Pero hablar de 13 Es como Madre mía Lo hago porque ya Vos mil suscriptores Porque realmente El vídeo se las trae Y también por favor Dejadme en los comentarios Vuestros libros favoritos Que así Recojo recomendaciones Y sobre todo No olvidéis suscribiros En el canal Para no perderos En ningún vídeo Y si le dais a la campanita Al lado del botón de suscribir Recibiréis un correo electrónico Cada vez Que os quiera hablar De un libro que he leído Leed mucho